¿Qué pulmones que tenés? Con esos pulmones tenés que correr los 5K de ese... Es impresionante todo lo que dijiste, lo que todos dicen, realmente es impresionante. Hablamos de la resistencia. Yo ya no estoy en edad, ministra, de tener la tarjeta joven, pero cuando atravesé el umbral de la casa INCU, yo me resistí a algunas cosas y mis hijas me sacaron la corbata. Entonces ahora estoy... y me pongo a asociar a toda la movida que ustedes hacen. En realidad nosotros nos sentimos en casa, porque el lanzamiento del campeonato de la agrupación de atletas de Uruguay fue acá, en este recinto, donde más de 600 personas nos acompañaron en un lanzamiento de ÍCU, pero realmente... Y bueno, hablar de casa INCU y de toda la movida que ustedes hacen, nos sentimos muy representados por todos ustedes. Yo quiero hacer una breve intervención. En dos partes, la parte dirigencial, porque en Uruguay, así como se resiste la gente a esos cambios que tú decías, hay un gran tema con los jóvenes siempre. Los jóvenes que tienen capacidades para tener trabajos de responsabilidad, tareas de responsabilidad. Y yo con mucho gusto acá veo mucha gente que he conocido a lo largo de los años y quería hacer referencia primero a Matías Rodríguez, al cual conocí hace muchos años, uno también de los directores de la juventud, después a Santiago Soto y otro que el turno. Y con muchas felicidades, yo me arregló hace unos 20 años atrás, cuando empecé a trabajar en la agrupación de atletas de Uruguay y empecé a aplicar cambios al cual en ese momento, imaginen ustedes, eran absolutamente descartados, porque no teníamos la experiencia para aplicar. Hoy nuestra entidad es la más importante en materia deportiva de toda la región, con cambios que quizás fueron propuestos por jóvenes como todos ustedes. Pero también además me siento muy feliz porque tienen cargas exitosas, le aportan al país, no son patrimonio de ningún partido político, sino que son patrimonio de Uruguay, en el cual yo les pido un fuerte aplauso a los tres, que son grandes, excelentes directores que tenemos en este país. Y finalmente hablar de lo que es la carrera. Es una carrera que es una marca, registrada de siempre, lo he dicho, y lo vuelvo a reiterar, que no existe en la región, como anda Ana Oliveira, gran gusto, la vamos a estudiar a Villa Española porque era la nuestra. Realmente decir que es una carrera única en la región porque es gratuita. Quizás en el mundo se critique como gasto, pero esto es inversión. Nosotros lo hacemos en todo el país y por intermedio del deporte, nosotros podamos difundir lo que hacemos con Casa Hijo, lo hacemos hoy, lo que hacemos con nuestras fundaciones, lo que hacemos con el INAO, en donde tenemos más de 50 chiquilines que participan como equipo en el proyecto cualquier, al cual hoy están presentes algunos de sus directores recorriendo el país. Nos va bien, corremos. Hoy, la última encuesta hecha por la Secretaría Nacional del Deporte, dice que el atletismo, las carreras de calles, es el deporte más practicado de todo Uruguay. Pero también se compara con diferentes países que dicen lo mismo, ahora la misma cifra. Ahora está bien, corremos, nos encanta apostar a una vida saludable y así bajar los altos índices que tiene Uruguay el sedentarismo. Pero ¿por qué no aprovechamos todo ese contingente de deportistas para transmitir cosas? Y así lo hicimos hace años. Y también ustedes, por intermedio de los diferentes consignas que han tratado de difundir a lo largo de las siete ediciones. Creemos que el deporte, creemos nada más que este deporte callejero, es un instrumento, pero realmente riquísimo para la transmisión de conceptos, de valores, de ideas, y lo cual tenemos que aplicar constantemente. Es una carrera que quizás, muchos no lo sepan, no existe en la región, una carrera absolutamente gratuita para todo el mundo. No solo para jóvenes, porque esta carrera la corre gente joven, gente no joven, y también gente de la tercera edad. Es única en el país por eso, por ese concepto. Independientemente de ver las imágenes año tras año, en cómo más de 30.000 personas el año pasado recorrieron diferentes ciudades de todo el país. 10.000 personas en Montevideo, que seguramente va a ser un año de explosión, porque así lo indican nuestros estudios en cuanto a la gráfica de crecimiento, de que cada vez más gente se está volviendo a hacer deporte. Pero no es hacer deporte por hacer deporte, es hacer deporte dejando señales, dejando mensajes. Y creemos que esa es la validez que tiene. Esto es marca registrada, es una creación impecable, divina que han tenido el Mides y el Hijo, y al cual tienen que defender porque es patrimonio de nuestro país. Es una carrera que, como todos sabrán, tiene una consigna al cual se les va a entregar a todos una revela gratuita para que la luzcan ese día. Nosotros desde la agrupación de atleta de Uruguay vamos a dar todo el soporte logístico, infraestructura para que sea una verdadera fiesta de deporte como lo va a hacer. Yo me siento muy feliz de que hayan confiado en nuestra entidad para acompañar en esta organización. Hemos tenido el placer de ser recibidos por el flamante de todo el mundo, como una de las primeras instituciones, lo cual nos estamos muy halagados. Y al cual nos llevamos a mejor los conceptos también de Santiago Soto, al cual le deseamos éxito en su gestión. Y bueno, y ambas días que calculo que también nos vamos a andar corriendo ese día con estas consignas. Ministra, usted tiene un producto realmente exquisito. Y usted tiene un personal, porque conozco la Casa de Injo, que defiende con uñas y dientes la obra de la Casa de Injo. Pero además los mensajes. Nosotros los pudimos ver cuando se fue el lanzamiento de la agrupación de atleta de Uruguay cuando una de sus funcionarias, está por ahí Alejandra Delfino, hizo todo lo posible para que nosotros hoy estemos presentes junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los socios que han estado presentes acá. Gracias también a los directores de la agrupación de atleta de Uruguay y a las diferentes autoridades que vemos por acá. Veo por ahí al alcalde también. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos entonces muy pronto.